Hola a todos, bienvenidos al canal en Youtube de loscomensales.es Del grupo de Facebook Alicante hablamos de restaurantes, un pequeño grupo de amigos decidimos ir a pasar el fin de semana a Cortejo Trifillas, una bodega, bueno, bastante más que una bodega que se encuentra en Huetor, en Albacete. Entonces la primera escala del viaje a propuesta de Toño Palacio fue este a tempo weekend bistrote en Archena que yo a pesar de que voy de vez en cuando allí al balneario pues no conocía y entiendo el por qué no conocía, lo da su propio nombre. Es un sitio que únicamente abre los fines de semana, lo cual la verdad es que me parece maravilloso que alguien pueda trabajando únicamente el fin de semana vivir y ellos aparentemente lo han conseguido lo cual es digno de felicitación. Bueno, el sitio como vemos es bastante original en su decoración, este es un cristal que da la cocina pero bueno, vemos aquí como muebles con libros, con taburetes, las paredes son un poco extrañas y esta es una mesa convencional, como podemos ver están los bajos platos, unos vasos en color rojo que combinan, el platito para el pan, es decir, todo como bastante sofisticado y lo que da un poco también de carácter local son estos gatos hechos en poliespan, imagino, o espuma y que están en todas las mesas y en bastante número. Aquí tenemos nuestra mesa, por ejemplo, que comentaba de los gatos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, es decir, hay bastantes. Mirad qué pedazo de mesa nos montaron, tan elegante y tan bonita con las copas para el agua, para los vinos que íbamos a tomar. Muy bien, la verdad. Esto ya es un poco más en detalle, fijaros que hasta el mismo servilletero pues le está bastante bien, o sea, es bonito, ¿no? Es bonito junto con el bajo plato que combina, francamente, con mucho detalle y mucho gusto todo. Bueno, esto es también una declaración de principios. Comer sin vino en Aten, pues como ir a París y no ver la Torre Eiffel. La verdad es que echamos un vistazo a la carta de vinos y la carta de vinos, sin ser evidentemente de 300 referencias, sí que es bastante amplia y sobre todo lo más llamativo era que tenía unos precios súper ajustados. Entonces, con un margen realmente pequeño. Así que casi más que un sitio tanto como para comer es para beber. Realmente muy bien, muy interesante. Una pena que esté tan lejos. Bueno, pues empezamos con la comida. La comida fue un menú para todos, que ya estaba previamente hablado, que incluía las bebidas. Por 35 euros, ¿no? Y entonces estos eran los dos primeros aperitivos. Aquí venía, había una base de salsa de aguacate, sobre una especie de tosta y dos trocitos de atún. Bien, curioso, estaba correcto. El toque ese del puerro crujentito le daba un toque también muy agradable y bueno. Luego vino esto, que es parecido un poco al anterior, como aperitivo, que también una base de aguacate. Luego aquí tenía el salmón ahumado y esta espuma realmente no recuerdo. El plato no me alucinó, pero lo considero que estaba muy correcto. Aquí vino el albariño, Marietta, un río reisaza. A mí personalmente, aunque soy muy partidario del albariño y me gusta mucho, no sé, este no me llamó tanto la atención. Había tenido un puntito dulce que no me acabo de convencer, pero claro, también hay que reconocer que poner un albariño, que normalmente son vinos de un cierto coste. En una comida de menú de ese precio, la verdad es que se portaron magníficamente. Bueno, a mí este plato me gustó muchísimo. A partir de aquí ya toda la comida me pareció muy buena. Esto era un calamar perfectamente hecho, muy bien presentado y con una salsa que era una mezcla de verduras y algas. Bastante potente, bastante original. Bueno, ya creo que el color lo dice todo. A mí me gustó bastante. No todo el mundo fue partidario de la salsa, pero bueno, para los gustos los colores. El calamar, exquisito. Luego vino una vieira con fideos transparentes. Bueno, a mí me tocó un pedazo de vieira, como podéis ver, enorme. Y luego estaba además exquisita. Muy buena. El plato, y esto era un jugo de carne. Estoy empezando a ver esta combinación. Esto de mar y montaña se empieza a ver con más frecuencia. Y la verdad es que quedaba bastante bien. Aquí tenemos otra visión, ¿no? Como vemos, qué pedazo tamaño, porque el plato no era pequeño. Y luego, como vino tinto celeste. Un torre es que, claro, ya sabes que no te va a fallar. Esto es una buena referencia. Igual que en el caso del vino blanco, lo veo muy generoso poner un vino de este nivel en un menú con precio acordado. Bueno, aquí vino. Aquí el siguiente plato fue el pescado, que fue un rape con quinoa real. Realmente el punto del rape estaba muy bien conseguido. Nos gustó muchísimo a todos. Y por último, la pluma ibérica. También dos trocitos de carne, también servidos con quinoa. Como vemos, se utilizan ingredientes un poco más originales. Y bien, todo estaba muy bueno. Y llegamos a los postres. Y los postres, la verdad, es que me alucinaron. Esto es un mini queso con miel y frutos secos. Bueno, es el prepostre, podríamos decir, ¿no? Y encaja dentro de la moda que se está llegando, que es utilizar el queso como base o como elemento principal de los prepostres. Bueno, a mí me pareció excelente. Ponemos los frutos secos con la miel, me encantó. Y por último, un brownie caliente con helado de vainilla. Pues también buenísimo. Hay que decirlo, que los dos postres me llamaron muchísimo la atención. Y ya sabéis que yo no soy especialmente dulce. Si no tengo hambre, el dulce no lo echo de menos. Bueno, esto fue el menú. Lo que dijimos. 35 euros, completamente limpio, sin meterte pan, sin meterte no sé qué. Pedimos una botella más de vino porque nos quedamos un poco cortos y nos la trajeron sin ningún problema. Muy, 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 muy bien. Un sitio muy recomendable en Archena para visitar, desde luego, si se va al balneario. Muy, muy buen descubrimiento. Muchas gracias por vernos. Y si no quieres perderte ningún artículo más, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. También puedes colaborar con nosotros, bien dando un me gusta en este mismo vídeo o bien compartiéndolo con todas tus amistades. Muchas gracias y hasta pronto.